Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien de salud tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poder explicarles el tema fotorreceptores. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Les saluda el profesor Norland Maldonado. Para la clase del día de hoy tendremos las siguientes expectativas de logro. Número 1. Establecer cuáles son los tipos de fotorreceptores que existen. Número 2. Identificar cada una de las funciones de los fotorreceptores del ojo humano. Número 2. Observe la imagen que se le presenta a continuación y responda a cada una de las siguientes preguntas. Número 2. ¿Qué observa en la imagen? Número 2. ¿Qué son los fotorreceptores? Número 3. ¿Conoce los tipos de fotorreceptores? Número 3. ¿Qué son los fotorreceptores? Número 3. Son órganos sensitivos que transforman la energía lumínica en energía eléctrica, es decir, en impulsos nerviosos. Número 4. En el ojo humano los fotorreceptores se distribuyen en la retina. Número 4. Este proceso nos pone en comunicación con el mundo que nos rodea. Número 5. Tipos de fotorreceptores. Número 5. Los conos. Número 6. Los bastones. Número 6. Y las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Número 6. Los dos tipos de fotorreceptores. Número 6. Los conos. Número 6. Son menos sensibles a la luz que los bastones, como se muestra en la típica comparación día-noche. Número 7. La visión diurna se adapta más rápidamente a los cambiantes niveles de luz, ajustándose a un cambio como salir del interior hacia afuera a la luz solar en pocos segundos. Número 7. Como todas las neuronas, los conos disparan la producción del impulso eléctrico en la fibra nerviosa y luego deben restablecerse para poderse disparar de nuevo. Número 7. La adaptación de la luz se cree que ocurre mediante el ajuste de este tiempo de reposición. Número 7. Para continuar, veremos las funciones de los conos. Número 7. Los conos son los responsables de la visión diurna. Número 8. También proporcionan información de color. Número 9. Los hay sensibles al rojo, al verde y al azul. Número 9. Aportan la versión espacial, es decir, cada cono tiene una conexión directa al cerebro. Número 9. Son solo sensibles con altos niveles de iluminación. Número 9. Problemas que afectan los conos. Número 10. Daltonismo. Número 10. Capacidad reducida de distinguir entre ciertos colores. Número 11. La enfermedad suele ser hereditaria. Número 11. Otras causas pueden ser ciertas enfermedades oculares y medicamentos. Número 11. Suele afectar a los hombres con mayor frecuencia que a las mujeres. Número 11. El daltonismo se caracteriza por la capacidad para distinguir entre los matices de rojo y verde. Número 11. Fotokeratitis. Número 11. Fotokeratitis. Número 11. Fotokeratitis. Número 11. Es una enfermedad ocular que causa un gran dolor y que se presenta ante una exposición de los ojos a rayos ultravioletas, bien sea provenientes del sol o de una fuente artificial. Número 11. Y por último, la retinitis pigmentaria. Número 11. Es una enfermedad ocular en la que está dañada la pared posterior del ojo. Número 11. O sea, la retina. Número 11. La retinitis pigmentaria es una enfermedad degenerativa de los ojos, hereditaria y poco frecuente que ocasiona pérdida grave de la visión. Número 11. Los síntomas suelen comenzar en la niñez, incluyen disminución de la visión por la noche o cuando hay poca luz y pérdida de la visión lateral. Número 11. Los bastones. Número 11. Hay muchas más células fotorreceptoras bastones que células receptoras conos en la retina, especialmente fuera de la mácula. Número 11. Funciones de los bastones. Número 11. Proporcionan información del brillo. Número 11. Aportan la visión cuando hay bajos niveles de iluminación. Número 11. No aportan información espacial. Número 11. Varios bastones comparten la misma fibra en el nervio óptico. Número 11. Hay aproximadamente unos 100 millones en la retina. Número 11. Problemas oculares que afectan los bastones. Número 11. Dentro de los problemas que afectan los bastones tenemos la fotokeratitis, la retinitis pigmentaria y el síndrome de Usher. Número 11. Este último es el trastorno más frecuente que afecta tanto la audición como la visión, a veces también afecta el equilibrio. Número 11. Los principales síntomas del síndrome de Usher son la sordera o pérdida de audición y una enfermedad de los ojos llamada retinitis pigmentaria. Número 11. Células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Número 11. Remiten la información lumínica al principal reloj biológico del cerebro para ajustar los ritmos circadianos a la luz ambiental. Número 11. Funciones de las células ganglionares. Número 11. Enviar información lumínica al principal reloj biológico del cerebro para el ajuste de los ritmos circadianos a la luz ambiental. También regulan ritmos de sueño y despertar, el tamaño de la pupila, la secreción de la hormona melatonina por la glándula pineal. Demostremos lo que hemos aprendido. Para ello, vamos a contestar en el cuaderno las siguientes preguntas. Indicaciones. Escriba en el paréntesis la letra C si la proposición es correcta o una I si es incorrecta. Número 1. Los fotorreceptores son órganos sensitivos que transforman la energía lumínica en energía eléctrica, es decir, en impulsos nerviosos. Número 2. El ojo humano contiene unos 130 millones de bastones y unos 7 millones de conos. Número 3. Los conos son una especie de células fotorreceptoras de la retina. Número 3. Las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles remiten la información lumínica al principal reloj biológico del cerebro para ajustar los ritmos circadianos a la luz ambiental. Número 4. Todas y cada una de estas preguntas las podemos responder de lo que hemos visto anteriormente. Número 4. En su cuaderno de trabajo, elabore el siguiente cuadro comparativo entre bastones y conos. Número 5. Para ir finalizando con la clase del día de hoy, les quiero compartir 8 consejos para teleformar y teleestudiar con éxito en tiempos del COVID-19. Espero les sean de mucha utilidad para que día con día sigan desarrollando sus trabajos desde casa y aprendiendo. Hasta la próxima.